El exfutbolista profesional y actual director deportivo de la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club, Mohamed Ali Amar Najim, ha presentado la quinta edición de su campus de fútbol, un evento ya consolidado en nuestra ciudad. El campus de tecnificación comenzará el 22 de julio, tendrá un precio de 90 euros por deportista y se celebrará en el Alfonso Murube. Las fechas serán del 22 de julio al 27, de 10 a 1 y media en el Murube, como todos los años. También tenemos el campo anexo de la federación y desde aquí agradecerle, como siempre, la colaboración desde el primer campus a la federación, en concreto a Antonio García Gaona, por las facilidades que siempre me ha dado para poder hacer este campus. Najim espera conseguir un gran cartel de exjugadores de fútbol para este campus y anuncia alguna que otra sorpresa para esta quinta edición. Muchos van a repetir de los exjugadores que normalmente traigo, porque están encantados con la experiencia y sobre todo están encantados de estar en esta ciudad, se lo pasan genial, comen de cine y encima disfrutan con los niños. Y luego, pues alguna sorpresa que otra, que no sé si desvelarla aquí o no, pero bueno, va a haber un excompañero mío de la Recopa en principio. Najim espera que los pequeños deportistas aprendan los valores del compañerismo y cree que el objetivo fundamental es que este campus sirva para que los jóvenes futbolistas consigan ser mejores personas. Vamos a disfrutar de siete días como cada año de fútbol, pero sobre todo lo que intento siempre en este campus es transmitir los valores, sobre todo del deporte en equipo, eso para mí es fundamental. El éxito de este campus, el éxito está en que repiten la mayoría, repiten la mayoría de los chicos al año siguiente, quieren venir, se lo pasan bien y bueno, y hacen amigos, ¿no? Y al final ese es el objetivo número uno, ¿no? De que salgan mejores personas. Najim ha desvelado a preguntas de los periodistas que si no tiene equipo para esta próxima temporada, el exdelantero centro argentino, campeón de la Recopa con el Zaragoza, Juan Eduardo Schneider, sería uno de los asistentes a esta quinta edición. El excompañero de la Recopa es Juan Schneider. Juan Schneider, sabéis que es entrenador, que ha entrenado al Getafe, que ha entrenado a varios equipos y el último ha sido en Japón, ha entrenado en Japón en primera división y ahora pues me dijo que a lo mejor le sale otra oferta también de Japón. No sé cuándo empieza la liga allí, no tengo ni idea, pero sí que está muy, muy ilusionado de venir a visitar Ceuta. Me lo dijo, digo, tengo muchas ganas de ver tu ciudad, porque yo cuando hablo de mi ciudad, pues ya sabéis que, bueno, digo como es, es una ciudad que para estar, para vivir y para visitar es un paraíso para mí. Y entonces se lo cuento a mis compañeros siempre que hablo de mi ciudad y está, bueno, deseando venir. A partir del 22 de julio los más pequeños podrán disfrutar de una semana de fútbol con grandes estrellas de este deporte donde el aprendizaje y el compañerismo serán las señas de identidad de la quinta edición del campus de tecnificación Mohamed Ali Amar Najim.